1. Meditación diaria sobre la pasión del Señor, de la obra Vida y Doctrina de Jesucristo, del Padre Nicolás Avancini. Poniéndonos en la presencia de Dios, adoremos su majestad infinita y digamos con humildad. Omnipotente Dios y Señor y Padre mío amorosísimo, yo creo que por razón de tu inmensidad estás aquí presente en todo lugar, que estás aquí dentro de mí, en medio de mi corazón, viendo los más ocultos pensamientos y afectos de mi alma, sin poder esconderme de tus divinos ojos. Te adoro con la más profunda humildad y reverencia, desde el abismo de mi miseria y de mi nada, y os pido perdón de todos mis pecados, que detesto con toda mi alma, y os pido gracias para hacer con provecho esta meditación que ofrezco a vuestra mayor gloria. Oh Padre eterno, por Jesús, por María, por José y todos los santos. Enseñadme a orar para conocerme y conoceros, para amaros siempre y haceros siempre amar. Amén. Miércoles de la quinta semana de cuaresma. Es Jesús crucificado. 1. Y le dieron a beber vino mezclado con hiel. Y habiéndolo gustado, no quiso beberlo. Y él dan a beber a la dulzura de los corazones. Lo gusta para atormentar su paladar. No quiso beberlo por no llenar de él aquellas entrañas, que no son signo de misericordia. El mundo da vino, pero nunca puro. Mezcla con hiel lo mismo con que deleita. Ah, no lo bebas, porque en el fin morderá como culebra. No bebe el vino porque está mezclado con hiel. Desagradan las cosas mejores porque están mezcladas con otras muy malas. La mala intención echa a perder obras muy buenas. Haz estas de tal modo que nada las mezclés de tedio, de hipocresía, de conveniencia o amor propio. 2. Allí le crucificaron. San Ambrosio dice, sube desnudo a la cruz. Allí debe subir el que quiere vencer al mundo, que no busque ayudas del siglo. Nada trajo al mundo. Nada lleva de él el pobrísimo Jesús. No ama la cruz el que no ama la pobreza, porque en ella ninguno pende dignamente sino el desnudo. Considera la violencia con que les tiran los pies y las manos, el dolor por el traspasar de los clavos. Y tú sufres ser llevado de la obediencia al lugar, al oficio, aunque te sea penoso y difícil. Tú, cristiano, déjate llevar siquiera de Dios a la cruz de los trabajos y penas que te envía. Careala con la suya y mira si es más penosa. Deja que te enclave consigo para estar firme en su servicio y dile, clava con tu temor mis carnes. Piensa que Cristo dio gracias al eterno Padre por verse ya en aquella hora en que había de consumar su obra, que se ofreció así en sacrificio por los pecados del mundo y determinadamente por los tuyos. ¿Con qué has de corresponder, pues, a amor tan grande con que te amó y se entregó a sí mismo por ti? 3. Y con él otros dos a los lados, y en medio a Jesús. Esto tiraba a causarle más ignominia, para que fuese tenido por peor que los peores ladrones. Considera tres géneros de crucificados. Uno pésimo, otro convertido, otro la misma inocencia e hijo de Dios. Alguna vez les viene su cruz tanto a los justos como a los injustos. No quieras ser crucificado como ladrón o dar motivo para ser puesto en la cruz por tus maldades. No quieras ser puesto en ella violentamente y así sin mérito. Crucifícate con Cristo voluntariamente, con gozo y por obediencia. Invocaciones al corazón de Jesús en su pasión de Santa Margarita María de Alacoque. Humildemente postrado al pie de tu santa cruz, te diré con frecuencia, divino Salvador mío, para mover las entrañas de tu misericordia a perdonarme. Jesús, desconocido y despreciado, ten piedad de mí. Jesús, calumniado y perseguido, ten piedad de mí. Jesús, abandonado de los hombres y tentado, ten piedad de mí. Jesús, entregado y vendido a vil precio, ten piedad de mí. Jesús, vituperado, acusado y condenado injustamente, ten piedad de mí. Jesús, vestido con una túnica de oprobio y de ignominia, ten piedad de mí. Jesús, abofeteado y burlado, ten piedad de mí. Jesús, arrastrado con la soga al cuello, ten piedad de mí. Jesús, azotado hasta la sangre, ten piedad de mí. Jesús, pospuesto a Barrabás, ten piedad de mí. Jesús, coronado de espinas y saludado por irrisión, ten piedad de mí. Jesús, cargado con la cruz y las maldiciones del pueblo, ten piedad de mí. Jesús, triste hasta la muerte, ten piedad de mí. Jesús, pendiente de un infame leño en compañía de dos ladrones, ten piedad de mí. Jesús, anonadado y confundido delante de los hombres, ten piedad de mí. Jesús, abrumado de toda clase de dolores, ten piedad de mí. Oh, buen Jesús, que has querido sufrir una infinidad de oprobios y de humillaciones por mi amor, imprime poderosamente su estima en mi corazón y hazme desear su práctica. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación mía. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Querido hermano, si te ha gustado esta meditación, compártela con tus familiares y amigos. Gracias por ver el video.